La disputa entre el ADP y el Ministerio de Educación se ha extendido y precisamente para poder mitigar la misma, expresidentes de la Asociación Dominicana de Profesores solicitaron una reunión con el presidente de la República, Luis Abinader Corona, a ver a qué conclusión y a qué acuerdo pueden llegar. Veamos la historia de las manos de nuestra compañera Mayreni Félix. Ex-presidentes de la Asociación Dominicana de Profesores solicitaron una reunión urgente con el presidente de la República, Luis Abinader, para mediar la situación entre el ADP y el Ministerio de Educación. Está encaminada a buscar soluciones. Que los actores que están presentes tenemos un peso muy bien ganado en el seno de la Asociación Dominicana de Profesores y en el seno de la sociedad. Y además es una necesidad, una solución ahora. Por eso, a través de ustedes, sabemos que este mensaje llega a la sociedad y que va a encontrar una luz, una luz de apoyo, ya no solo en los distintos sectores que hacen parte, sino de toda la sociedad, particularmente de la comunidad educativa. Y claro, nosotros no somos negociadores. Lo que van a negociar son las partes. Nosotros vamos a tratar de que las partes se entiendan, pero nosotros no somos negociadores. A la vez solicitaron al Comité Ejecutivo Nacional posponer las paralizaciones que tienen pautadas para todo el territorio nacional. Para AN7 Noticias, Mayreni Feliz. Y el ministro de Educación, Ángel Hernández, arremetió contra la Asociación Dominicana de Profesores esto debido a las paralizaciones. Y por igual anunció un aumento salarial. Carlos Guzmán nos amplía la información. Muy buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes. El aumento salarial será de un 8% desde este mes de mayo, pero el funcionario aseguró que las movilizaciones de la ADP atenta contra el aprendizaje de los estudiantes, tildando las mismas de ilegales e inoportunas, ya que estas tienen un matiz político por parte de la oposición. A partir del mes de mayo, en el que estamos actualmente, se hará un aumento a todo el personal docente, en todas sus categorías, de un 8% en el salario base. Eso representa el equivalente a 5.174.5 millones de pesos en lo que resta del año. También ratificamos que continuaremos cumpliendo con los demás acuerdos pautados con la Asociación Dominicana de Profesores y trabajando en una mesa de diálogos permanente para abordar los desafíos que enfrenta el sector de educación. La propuesta que hizo el sindicato es infinanciable con los recursos que tiene el ministerio. Un 20% es imposible de cumplir. De lo que se trata aquí es de tratar, tratar, tratar de bajarle un poco de punto al presidente Abinader. Este es un ruido que lo está generando una ley específica de la derecha, de los partidos de oposición y un segmento de la izquierda radical. El ministro de Educación aseguró que ese aumento salarial no podrá variar, ya que es el monto que puede solventar el ministerio de Educación, por lo que llamó a los gremialistas del sector educativo a volver a la mesa del diálogo, ya que cada día sin docencia es una pérdida económica para el Estado Dominicano y un retraso en el cronograma educativo de los niños. La cuestión es que son inoportunos los movimientos. Ellos pueden hacer paralizaciones, ellos pueden hacer su manifestación a partir de las 4 de la tarde o los fines de semana. Lo pueden hacer sin ningún problema, nadie se lo va a impedir. La democracia permite eso. Lo que no deben impedir es que los niños sean educados. Los niños de los sectores más deprimidos, los que asisten a la escuela pública, y son los que con las acciones sindicales irresponsables, son los más perjudicados. Pese a este anuncio, la Asociación Dominicana de Profesores se prepara para cuatro grandes movilizaciones en todo el país, lo que a juicio del ministro de Educación, solo busca restarle popularidad al presidente Luis Abinader. Por el momento es la información y yo paso contigo. Gracias, Carlos. En estado de emergencia, ante la terrible situación tanto de abandono como de respuesta. Y como noticiero de los dominicanos, nuestra compañera Yulisa Tavares, en su espacio El Pueblo Habla, salió a conversar con algunos ciudadanos dominicanos para ver qué opinan acerca de toda esta situación que se ha estado viviendo con el ADP y el Ministerio de Educación. Veamos. La Asociación Dominicana de Profesores, el día de ayer, a pesar de las grandes lluvias, continuaron con sus protestas exigiendo al gobierno un aumento salarial de un 20% y otras solicitudes. Dejándose en docencia a 2.6 millones de estudiantes, lo que ha generado grandes opiniones por parte de los ciudadanos. Algunos lo catalogan como positivo sus manifestaciones, mientras que otros aseguran que es un abuso por parte de los mismos. Eso es lo que son unos abusadores. Están pidiendo aumento desde Hipólito Mejía y se le ha aumentado. Es igual que la policía, que le aumenta y le aumenta y más malos son con el pueblo. Los policías andan haciendo atrocidades con nosotros los ciudadanos. Y mientras más aumento, más malos son. Los maestros son insaciables. Mientras más le aumentan, es peor. Eso está muy mal hecho por los maestros. Y lo que tiene que hacer educación para aumentar sueldo es evaluar la calidad del maestro y pagarle según su desempeño, enseñando a los niños que no reciben la enseñanza que es necesaria, la que nos dieron a nosotros, verdaderos maestros. No, yo no estoy de acuerdo con que se le aumente. A ese sector le está muy bien. Ellos, supuestamente, a ellos le están pagando bien y no tienen derecho de estar tirándose a la calle de cualquier cosa. Sí, ellos lo están haciendo porque lo necesitan, digo yo, no sé. Sí, yo estoy de acuerdo porque si ellos quieren exigir un derecho y esa es la vida que ellos tienen que lo hagan. Claro que sí, al 100% estoy de acuerdo con la ley 16.92, que es la ley del Código Laboral, y la ley 16.97, que rige la educación. La canasta familiar está por encima de los 60.000 pesos. Estoy de acuerdo con ese manifiesto y también que se le aumente. Los profesores son tutores como padres de los niños para los fines de educación. Estoy de acuerdo. No es lógico ni es justo. ¿Por qué? Porque el gobierno le paga con el dinero del pueblo y los profesores se nutren del mismo pueblo. Entonces, ¿cómo puede ser que no le quieran dar clases, pero sí quieran cobrar? Busca la forma de cómo ponerse de acuerdo los dos porque el perjudicado del pueblo. Y termina pagándole a los políticos y pagándole a los profesores. Por eso. Claro que estoy de acuerdo. ¿Por qué? Claro, porque los profesores son los que educan a nuestros hijos. Entonces, tienen que tener buen salario para que puedan rendir en la escuela. Y los niños educarlos bien. Preparar a los profesores también, que se preparen para que los niños salgan buenos estudiantes y que puedan desarrollarse en el futuro buenos profesionales. Ellos están en su derecho. Porque si ellos no se les paga un sueldo digno para ellos poder sobrevivir, ¿cómo ellos van a seguir dándole clases a los alumnos? Para ellos no es bien. Para ellos es bien que a ellos le aumenten su sueldo. Porque aquí este país está de pinga. Aquí los cuartos ya no valen. No hay circulantes. La vida está por las nubes. Estos caros. Ya eso no vale. Tienen que comentarle a ellos. Ellos están en su razón. Que se proteste. Que se proteste. Que se queme en el país. Tú también puedes ser parte de nuestros reporteros urbanos. Siete, mire este carro. Está cogiendo fuego. Este es Pablo López. Enviándonos fotos y videos relevantes de tu comunidad. De hechos que pueden ser noticia. Espera, uno hace topea desde las ocho de la mañana. Y todo lo que quieras denunciar. Estamos haciendo un reporte para AN7. A nuestro número de comunicaciones, 829-420-1245. Anímate. Forma parte de la familia a Noticias 7. Se la mandamos a AN7. Y el chofer de una patana perdió el control y impactó contra una palma. Esto ocurrió en la avenida John F. Kennedy, esquina avenida Winston Churchill. En dirección hacia la avenida Doctor de Filló, quedando el vehículo de carga completamente deteriorado. Según las últimas informaciones, el conductor salió ileso. Hubo un accidente aquí, un camión. Miren cómo se desbarató ese camión. Pero miren, llevó una más de palma, miren allá. Miren, una más de palma se llevó. Miren cómo quedó el camión. Se desbarató. Esto es la Kennedy frente a Abelino Abreu. Continúa siendo una queja en distintas comunidades. Nos vamos hasta Nuevo Amanecer, donde allí nos hacen un llamado. Está ubicado en San Isidro. Se quejan precisamente por la gran cantidad de desechos sólidos en las afueras del edificio y áreas cercanas a la zona. Alegan que el camión recolector de desechos lleva más de un mes sin pasar y temen que por las lluvias esto se convierta en un criadero de mosquitos que pudiesen transmitir diversas enfermedades. Un ciudadano desde Dajabón, en el barrio Benito Moncione, denuncia un poste de luz en plena calle. Ahí estamos viendo las imágenes en pantalla, por lo que solicita que sea puesto en la acera lo antes posible. Miren, señores. En tres ocasiones, esta comunidad ha ido a Adenorte a pedirle de favor, a exigirle, a solicitarle que muevan ese poste de luz que está en la calle. Casi medio a medio de la calle, como ustedes pueden verlo. Esto es aquí en el play Enrique Vargas. Ese poste de luz lo pusieron ahí en un momento quizás que pensaron que no iba a molestar. Pero el desarrollo ha llegado a esta comunidad. Y solo falta que el norte venga y haga su parte y mueva ese poste, tanto ese como el otro que está allá arriba, de la calle. Que lo saquen de la calle y lo suban a la acera. Y a través de un audiovisual, un ciudadano realizó una denuncia sobre un camión quien descargó desechos sólidos en plena autopista Duarte a la altura del kilómetro 17. Mientras que en el video no se puede apreciar la placa del camión. Eso, eso nada más se ve en este paisito. Un camión de basura aquí en la autopista Duarte en el 17. Vertiendo basura ahí, es mínimo que hay un vertedero. Ahí están ellos vertiendo la basura. Ya ustedes saben, míralo ahí. Vertiendo la basura aquí en el 17. Reportan como desaparecido a David Castro desde el pasado 15 de marzo del año en curso. El joven padece de esquizofrenia y su madre, Marianela Castro, se encuentra desesperada sin saber su paradero. Si usted lo ha visto o ha tenido algún dato acerca de este joven, puede comunicarse al teléfono 829-904-8699 o al 829-801-7974. Y el mes de mayo comenzó lluvioso en distintas partes del país. Esto debido a varias vaguadas que inciden en el territorio nacional. Nuestra compañera Yulisa Tavares nos tiene más información. Adelante. Gracias y muy buenas tardes a todos nuestros televidentes de AN7 en Medidiano. Así es como adelantas en este jueves. Me encuentro ya lista desde la Oficina Nacional de Medidianoquía a mi lado el predictor Heriberto Fabián que nos va desampliando las informaciones generales que se encuentran debido a una vaguada que desde hace días ha estado incidiendo en el territorio dominicano. Muy buenas tardes. Buenas tardes Yulisa y amigos televidentes. Tal y como comentas, seguimos bajo la incidencia de una vaguada en diferentes niveles de la tropósfera la cual se ha mantenido originando estos campos nubosos asociados a varios aguaceros moderados a fuertes en ocasiones con tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento principalmente hacia las regiones noreste, sureste, incluyendo el Gran Santo Domingo y el Instituto Nacional el norte, el noroeste, la cordillera central y algunos sectores de la zona fronteriza. Un punto muy importante que me gustaría que resaltemos para la audiencia que ahora mismo está conectado con nosotros y las alertas que se mantienen por esta vaguada. Sí, debido a esta lluvia, caída y a la pronosticada, mantenemos en alerta meteorológica la siguiente provincia Puerto Plata, Valverde, La Romana, Hermana Mirabal, El Ceibo, Santiago Rodríguez, San Pedro de Macorí, La Alca Gracia, Dajabón, Espaillat y el Gran Santo Domingo. Mientras que en aviso meteorológico tenemos las siguientes. María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, Monseñor Nobel, Samaná, Santiago, Duarte, Acto Mayor, La Vega y Monte Plata. ¿Un total de cuántas alertas? 20 alertas meteorológicas de diferentes niveles. ¿Cuáles son esas recomendaciones que como entidad ustedes dan a toda nuestra audiencia que en esos momentos está informándose sobre las condiciones del tiempo? Sí, la principal información que hacemos llegar a la población general es que se mantengan atentos a las informaciones que emitimos desde este centro de pronóstico nacional, así como las del centro de operaciones de emergencia, los cuales son los organismos de protección civil. ¿Las condiciones marítimas y las temperaturas cómo se encuentran? La temperatura estará calurosas durante el día, sin embargo, en una de las madrugadas y temprano de la mañana, ligeramente fresca. En consecuencia, tendríamos una máxima que rondará los 28 y los 30 grados Celsius, sin embargo, la mínima estará entre los 20 y los 23 grados Celsius. Ya para lo que es la costa, la condición de costa, estarán libres de recomendaciones. Aún así, recomendamos siempre a los operadores de las fares y pequeñas embarcaciones mantenerse atentos a las informaciones de las autoridades locales. Muchísimas gracias al director Heriberto Fabián por ampliarnos esas informaciones de todas las alertas que hasta el momento se mantienen por esta vaguada que estará incidiendo aquí en el territorio dominicano. Usted, como ya él precisó, mantenerse a pendiente de cada una de las alertas que se mantienen estableciendo cada día y, sobre todo, los boletines que los mismos establecen. Yo con esta información me despido. Usted mantenga la sintonía con AN7 Meridiano. Retorno contigo al Centro de Noticias. Gracias, Yulisa, por esas informaciones. Cada día le llevamos lo más completo de lo que ocurre en República Dominicana y el mundo. Todo el equipo de AN7 Noticias le informa con objetividad e inmediatez en nuestras tres emisiones de lunes a viernes, Amanecer, Meridiano y Estelar. Nuestro compromiso es con ustedes, porque somos el noticiero de los dominicanos. Continuando con el tema de las lluvias ante las mismas, la alcaldía se mantendrá en sesión permanente. Nuestro compañero Leonardo Mercedes se trasladó hasta allá y nos tiene los detalles. El Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional cuenta con unas 15 estaciones de bomberos, unos 292 hombres permanentes, 450 voluntarios y un equipo de rescate que lo denominamos Puporón, que es un equipo de rescate en estructura colapsada para cualquier situación que se presente. No solamente en el distrito, sino por instrucción de la alcaldesa. Si hay cualquier novedad a nivel del país, ahí estaremos. Así que con estas unidades, conjuntamente trabajando de la mano con el COE y con las diferentes instituciones, estamos tratando de que no pase, prepararnos para lo peor, pero que pase algo mejor. Hemos estado evaluando todas las zonas vulnerables que tenemos en nuestro territorio. Hemos identificado aquellas zonas que pueden sufrir deslizamientos, tanto en la parte de las líneas de los ríos, como en las zonas altas que tenemos en la capital. Hasta el momento no hemos tenido situaciones de lamentar, pero tenemos el personal preparado y presto para cualquier situación que se nos pueda presentar durante las lluvias que se nos avecina. ¿Podrían ser el sector de la ciénaga? Bueno, tenemos el sector de la ciénaga, tenemos Guachupita, los irasoles, los ríos, los peralejos también, la yuca de los de Ajollo Hondo, el Crito Rey, en la 800 de los ríos, en la cañada, hemos estado evaluando todas esas zonas durante todos estos días que hemos tenido lluvias y todo se ha mantenido bajo la normalidad. Ante los milímetros de agua que caerán en la capital de la República Dominicana la próxima 48 horas, las autoridades llaman a la población a colaborar. Las lluvias que tenemos previstas para esta zona estarían alrededor de unos 30 a 70 milímetros en las próximas 48 horas, o sea, los próximos dos días. Estas pueden ser superiores en puntos aislados. Y vamos a decir, lo que hemos hecho dentro de este comité es proveerles informaciones continuas a través de la implementación de unos boletines, donde vamos a ir incluyendo en función de los cambios que vaya mostrando el patrón meteorológico, la cantidad de lluvia se va ajustando. Es lo que vamos nosotros haciendo aquí. Y lo que nosotros estamos ahora es coordinando las acciones de prevención. Poda de árboles, limpieza de invernales, la exhortación a la población de que por favor, cuando la alcaldía les dé la información de que no saquen los desechos a las aceras, a las calles, que nos ayuden con eso, que es un aporte importantísimo para nosotros evitar muchas de esas inundaciones odiosas que a todos nos alteran y nos afectan. Y el Partido Revolucionario Moderno ha informado que a más de 150 observadores internacionales han sido invitados y confirmados para su participación en las elecciones congresuales y presidenciales del próximo 19 de mayo, para garantizar así que el mundo conozca el clima democrático en que se deberán desarrollar esos comicios. Un cursado de invitación y tenemos confirmada cerca de 150 personalidades del mundo político regional e internacional. Entre los que se pueden destacar, cerca de nueve expresidentes de repúblicas o de países, amigos y aliados, así como algunos primeros ministros y vicepresidentes en proceso de confirmación. Es también importante sugerir a los demás partidos del sistema que hagan lo propio. E invitamos a la Junta Central Electoral a extender aún más sus esfuerzos de invitación para que observadores internacionales puedan acompañarlos. No porque existan dudas del proceso. Todo lo contrario. Para poder rebustecerlo, consolidarlo, fortalecerlo y que el mundo pueda conocer el grado de oportunidad con el que los dominicanos acudirán a votar el próximo 19 de mayo. Queremos visibilizar al mundo la democracia dominicana y sus fortalezas, sobre todo en el marco de un ambiente en donde algunos miembros de la oposición han querido oscurecer el resultado electoral de las elecciones de febrero y tienen una línea discursiva tendente a justificar un resultado electoral que todo pronóstico indica le será adverso y quieren de alguna manera indilgar ese resultado o justificar ese resultado con debilidades que no son ciertas del proceso electoral dominicano. Entiendo que la invitación que hace el presidente Danilo Medina, sus palabras, sus reflexiones no son oportunas. Inclusive no invitan a que el dominicano vote, sino todo lo contrario. Son desafortunadas sus expresiones, sobre todo proveniendo de una persona de su estirpe y de su propia condición. Hemos cursado una serie de invitaciones en los cuatro órdenes de la diplomacia. En primer lugar, evidentemente dirigida a una serie de jefes de Estado y ex jefes de Estado que definitivamente van a proporcionarle en esa dinámica de veeduría electoral un apoyo a los esfuerzos que ha estado realizando la Junta Central Electoral de manera muy eficiente. De más de 38 naciones vienen líderes políticos, senadores, gobernadores, presidentes de partido, diputados, expresidentes, académicos, figuras lógicamente destacadas de la cultura. En fin, una representación inclusiva en la que no hay ningún tipo de interés que no sea una visualización transparente del proceso comercial. Y este miércoles los partidos que componen la Alianza Rescate RD hicieron un llamado a la Junta Central Electoral en reclamo de que den respuesta sobre las solicitudes como la sustitución del director de la Policía Militar Electoral. Estamos refiriendo a nuestra petición que era el primer punto que es el cambio del director de la Policía Militar Electoral el cual diría en el momento que sucedieron los hechos en la totalidad de los recintos electorales que funcionan en el país con la existencia de calpa, la compra de voluntades y de cédula en todo el entorno por parte del partido de gobierno, él era quien lo presidía y estamos reclamando su destitución. Vemos cómo se están entregando los bonos navideños todavía hasta esta fecha cuando diciembre, los bonos navideños se supone que debieron perimir en el 31 de diciembre pasado. Vemos cómo se adelantaron los bonos escolares cuando debieron o deben entregarse entre agosto y septiembre de este año no en esta fecha. Vemos cómo los bonos de la madre se adelantaron al mes de febrero, enero-febrero cuando se supone que son en el mes de mayo, a final de mayo, precisamente después de las elecciones cuando deben entrar en vigencia y aplicarse o distribuirse, como siempre se ha hecho históricamente. En Dajabón, con esa junta municipal no puede haber aquí elección porque la junta municipal de Dajabón demostró que no tiene la capacidad de mantener el equilibrio y de dar resultados lícitos. En Dajabón hay dos alcaldías. La alcaldía moral, que lo representó la alcaldesa de la Alianza Rescate RD y el alcalde que arrebató el triunfo a la alianza, que es el actual alcalde de Dajabón. Y eso fue responsabilidad exclusiva de una junta municipal que no es precisamente equilibrada. Y de inmediato el presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, llamó a la oposición a mantener el clima de tranquilidad para así no empañar el proceso electoral. También invito a la oposición dominicana a que no manchemos ni invitemos a oscurecer el proceso democrático de la República Dominicana. El pasado 18 de febrero se llevó a cabo un proceso político en nuestro país. 17.000 colegios electorales estuvieron abiertos y no hubo una impugnación en un centro de votación. No hubo un reclamo ni una solicitud de reparo en un solo centro de votación de 17.000 en el país. Vinimos de unas elecciones suspendidas en el 2020 a unas elecciones como las que ustedes pudieron vivir, participar y votar. Y lo que tenemos que hacer es pujar o trabajar para que la junta pueda fortalecerse más, porque tenga más acompañamiento, porque vengan más observadores internacionales y poder celebrar la democracia. Antes de invitar a romper o destruir carpas, bueno, que invitemos a la población a participar en democracia, a votar en democracia. Nunca una policía electoral se había comportado tan ejemplarmente como en las elecciones del 18 de febrero. Es todo lo contrario. Deberían recibir un reconocimiento por el trabajo que hicieron. Yo le pregunto a ustedes, ¿en qué recinto de votación se produjo un desorden? ¿En ninguno? ¿A quién se le obstaculizó el voto? Absolutamente a nadie. ¿Qué policía maltrató a un ciudadano? Ninguno. Es un caso que en lugar de merecer una crítica, yo diría que al margen del respeto a la institucionalidad por parte de la oposición, yo creo que no deben arrastrar para justificar sus frustraciones a una policía militar electoral que no es deliberativa, que no es responsable de absolutamente nada que tenga que ver con la parte política y que cumplió muy bien su misión. Tanto Paliza como Edi Olivares hablaron en el lanzamiento del movimiento Yo Voy por Cuatro Más en apoyo del presidente Luis Abinari. Y las nuevas autoridades del municipio de Palenque estuvieron manifestando la inconformidad en cuanto a cómo encontraron el ayuntamiento, catalogándolo como un desastre. La unidad es tan debatada, debatada. Quien les habla tiene una gran experiencia en transporte, en camiones, porque eso que he vivido toda la vida, vamos a hacer de tripa a corazón para salir a la calle con los amigos, con los compañeros, con carretillas, con camiones, con todo, porque tenemos que limpiar el pueblo. Como les dije, Palenque es un sitio turístico y no urge a nosotros, no urge a nosotros limpiar, porque del turismo aquí en Palenque viven muchas personas. Palenque, el ayuntamiento lo encontramos en una forma desbaratada, desbaratada. No hay unidades, no hay gasoil, no hay nada. El inmueble, los materiales gastables, no hay nada. Nosotros pedimos a nuestro presidente que meta la mano por Palenque en este cabildo, en lo que se llaman los 100 días de gestión, porque Palenque se nos está cayendo arriba de la basura. Los municipios son los verdaderos petados, porque nosotros no hemos podido ni recoger la basura, porque hemos encontrado todos los camiones en deterioro, sin goma, o sea que ha sido un desastre total. Y nada, quisiéramos que las autoridades competentes como el presidente y quizá aquí los peloteros nos puedan ayudar para nosotros poder lograr lo que sí queremos para Palenque. Dicen que tendrán que solicitar camiones prestados para poder realizar la recogida de la basura. Y en otras informaciones, la Asociación Dominicana de Productores de Banano, Adobanano, llegó a un acuerdo con el gobierno dominicano para vender más de 13 millones de guineos verdes a miembros con una inversión de más de 40 millones de pesos. Los bananos fueron adquiridos a 2.90 pesos la unidad y son vendidos a 1 peso, con subsidio del gobierno de 23 mercados de productores del Inespre, que operan los miércoles y sábados en distintos puntos del país. Iván Hernández Guzmán, director del Inespre, informó que a través de este convenio son beneficiados 1.890 productores socios de adobanano y que la institución vende semanalmente más de 2 millones de unidades del producto. Cada día le llevamos lo más completo de lo que acontece en la República Dominicana y el mundo. Todo el equipo de ANST Noticias le informa con inmediatez y objetividad. De lunes a viernes les acompañamos en cada una de nuestras emisiones Amanecer Meridiano y Estelar. Nuestro compromiso es con usted porque somos el noticiero de los dominicanos. Y lo prometido es deuda. Una conversación sumamente interesante que tuvimos con la candidata diputada por la circunscripción número 1 del Partido de la Fuerza del Pueblo, Celine Méndez. Nos contó sobre su vida política y también un poquito más. Veamos. Celine, este segmento se llama ¿Quién es? Y me gustaría que tú misma describas quién es Celine Méndez. Es una mujer inquieta. Arriesgada. Atrevida. Hoy en ¿Quién es? Recibimos a una mujer talentosísima del mundo de la política, el arte, el entretenimiento y además es parte de nuestra familia. Celine Méndez. Ay, qué linda. Hola, mi amor. Bienvenida. Gracias por permitir que nuevamente llegue a mi casa, pero a través de otro espacio. Para mí, un placer, siempre te he dicho y te he reiterado mi admiración hacia ti, de verdad que sí. Es mutuo. Celine, ¿cómo te divides entre tantas cosas? Hoy te vemos como candidata diputada por la circunscripción número 1. Tienes un programa que obviamente tienes que dedicarle tiempo, pero también están tus hijos. Sí. Bueno, yo lo que entiendo es que uno debe organizarse. Cuando tú organizas tu día de una forma que sea correcta, pues las cosas van a rendir sus frutos. Obviamente, siempre van a haber imprevistos en el día de cosas que aparecen de una manera repentina, de una entrevista que se canceló. Entonces, lo que hay que tratar, yo lo que hago es que tengo una lista que es prioritaria, pero dentro de esa lista tengo como cosas que se pueden ir haciendo, añadiendo, que no tienen urgencia. Y me manejo de esa forma. Siempre fue un sueño para ti el tema de trabajar en la política. Bueno, no fue tal vez un sueño que me veía, y te voy a decir la verdad, porque lo veía muy lejos, por lo difícil que es. Porque el gusanito llegó hace muchos años, con don Carlos Morales Troncoso, un día estábamos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, yo trabajaba allá, y trabajaba en el Departamento de Negociaciones Comerciales, pero también me tocaba ser la maestra de ceremonia cuando correspondía en el ministerio. Y un día él me lo dijo, que por qué yo no me atrevía, por qué no me inscribía a un cargo electivo. Y yo le dije, pero yo no me siento preparada para eso. Y él me dijo, sí, tú estás. ¿Qué tan costoso es estar en la política? ¿Qué tan costoso es trabajar una campaña? Yo diría que, desde mi punto de vista, porque por la parte de producción y todas las personas que me rodean a nivel de producción, no es justo que yo diga tal vez un número que para mí va a ser mucho más barato que para otro, pero desde mi punto de vista lo más costoso es el tiempo. Es decir, es mucho el tiempo que tienes que dedicarle a esto. Y un tiempo que tienes que hacerlo sin estar ni triste ni cansada, sino alegre, porque si no, no fluye, si no, no se nota, si no, tú no conectas con la gente. Desde fuera la gente siempre dice muchas cosas. Que si la política es difícil, que si tiene muchas trabas, que... Pero ya cuando tú estás dentro, eso pasa en cualquier posición, tú ves desde otra perspectiva, se ve desde otro cristal. ¿Cómo sientes tú que ha sido el trato? ¿Tú sientes que la mujer recibe muchas trabas cuando decide lanzarse en el mundo de la política que por lo general está más dominada por hombres? Yo diría, como tú bien has mencionado ahora, que en cualquier rama a nivel profesional que tú te vayas a involucrar, tú vas a encontrar trabas. Lo encuentro una enfermera, lo encuentro un doctor, lo encuentro un ingeniero, lo encontraba antes en los medios de comunicación. Es decir, eso va a depender de tu desempeño. Yo pienso que entre más tú te prepares, entre más tú trates de salir de lo que es lo normal, pues más piedras te van a lanzar. Entonces, aunque hay un refrán que todo el mundo lo sabe, pero muchas veces no nos lo aplicamos, que es caminar como los caballos hacia adelante. Literalmente eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué cosas has tenido que dejar pasar? De todo, de todo. Pero sí me he encontrado muchas más personas que me han apoyado que las que me han dicho que hago aquí y eso me llena de mucha satisfacción y tal vez es como, yo tengo un amigo que me dice que en la política, una de las personas que trabaja conmigo, hay un día que tú vas a estar muy feliz, que tú vas a decir, wow, eso era lo que yo quería. Y hay otro día que tú dices, yo no quiero seguir haciendo esto, ¿para qué me metí? Me han pasado los dos días, pero cuando me he levantado o he tenido uno de esos días que yo misma me pregunto, ¿para qué yo entré a esto? Inmediatamente pasa algo muy positivo. Recientemente vimos una situación que se presentó con el tema de la campaña, de hecho, en la cual no solamente estuviste tú involucrada, sino que estuvo Rafael Paz. Me gustaría saber, porque todavía hay personas preguntándose, ¿Celine va o no va? Obviamente, el que entra a tus redes sociales debe saberlo, pero yo sé que hay mucha gente que se hace la pregunta. Bueno, la verdad que eso fue una sorpresa para todos. Ese fue un inconveniente que ocurrió entre dos personas, ni siquiera con Rafael, dos personas que están actualmente en la sentencia que mandó el Tribunal Superior Electoral. Y nos afectó a todos. Yo pienso que para tú ser justo con alguien, no tienes que ser injusto con todos los demás. Selena, si hoy fueran las elecciones y tuvieras que elegir uno de tus oponentes, ¿por quién votarías? Muy difícil. Te voy a decir por qué. Porque me siento muy feliz de que la boleta, no solamente de la fuerza del pueblo, sino también de los otros partidos, tienen personas muy capacitadas, muy. De hecho, hay compañeros míos de universidad, de trabajo, compañeros amigos de la vida, que son personas que a nivel profesional, académico, de sus ideas, están muy preparados. Hemos visto muchos legisladores que hoy ocupan las posiciones, que se quejan porque dicen que en el Congreso se someten proyectos, pero dan muchas vueltas. Tienen que atravesar muchas logísticas y que al final del día se quedan en muchas ocasiones en un limbo. ¿Le temes a eso? Yo pienso que cuando usted llega a un sitio, que me ha pasado a mí cuando llego nuevo a un trabajo, usted tiene que ponerse a lo que tiene que ponerse, porque muchas veces los que están ahí con mucho tiempo intimidan a los nuevos. Hay personas que tienen casi tres décadas y tú le haces un análisis de lo que han hecho en el Congreso, en cualquiera de las cámaras, y tú dices, pero le hemos regalado el dinero. Yo no estoy de acuerdo con eso. De hecho, no estoy de acuerdo que tengamos tantos diputados. No estoy de acuerdo. Eso deberíamos eliminarlo, aunque eso sería muy difícil en nuestro país, porque en nuestro país la mayoría de las cosas suben, pero no bajan. Otra cosa que yo no estoy de acuerdo para nada, que todos los dominicanos deberíamos exigirles más, hacer una marcha del color que querramos, porque aquí las marchas le ponen color y después salen otras cosas. No puede ser que ya sigamos haciendo este desastre, que si yo gano como diputada y después que gane me voy a otro partido. No, eso hay que eliminarlo. Ahora, que si el Inés se quiera ir al partido que ella quiera después que gane una diputación, perfecto, vete, pero tú me dejas el cargo. Y tú verás que se acaba el relajo. A la hora que las personas solamente puedan emigrar con su nombre, sin los títulos, se va a acabar y va a bajar el desastre que está viviendo la República Dominicana. Tú has estado y siempre te has movido en aguas donde la gente normalmente dice que meten mucho el pie. El modelaje, el entretenimiento, la política, eso habla mucho de tu carácter. Sin embargo, ¿cómo respondes? En los tres escenarios, ¿cómo has respondido tú? Te han metido mucho el pie, empecemos por ahí. ¿Y cómo has respondido? Bueno, pues yo diría que sí. Y aunque se escuche tal vez que la gente diga, bueno, estas comparaciones no tienen una nada que ver. Pues sí tienen mucho que ver un ambiente con el otro. Tienen mucho que ver porque al final los sentimientos positivos y negativos que pueda tener un ser humano no importa cuál sea el escenario, son los sentimientos. ¿Y yo qué respondo? Yo soy una persona muy creyente en Dios y siempre he tenido de filosofía debida a lo siguiente. En mi concurso de belleza yo tenía 21 años y lamentablemente no pude ganar porque pasaron circunstancias adversas que me imposibilitaron ganar ese concurso en ese momento. Y mi otra compañera puso una demanda porque es verdad que fue un fraude. De hecho, se hizo un escándalo muy feo en el país, una locura. Yo había retirado mi semestre de la universidad, de la Pucamayma en ese año, entonces nada, me quedé en mi casa como tranquila, no me sumé a ese escándalo, no me sumé a nada de eso porque yo pienso que todo en la vida coge sus causas. Y sin embargo, el director del concurso, que en paz descanse, que era Jorge Dieppe en ese momento, para sacarme del país y que yo no me uniera, porque él pensaba tal vez que yo me podía unir, me manda a Alemania a un concurso de belleza y mis amigos, Sócrates, Maquini, Luis Menier, que eran mis amigos y asesores, yo fui su primera, vamos a decir, pupila para yo hacer esa carrera luego a nivel profesional. Y mis padres, yo le dije, me dijeron, sí, vete, porque como quieran, tú no estás en la universidad ahora. Y gané. Ay, Dios mío, señores, el ambiente se torna contento, alegre, cuando ella llega, nuestra querida Lizen Marisol Ramírez. Así es, para aclarar todas las dudas negatorias de ustedes. Adelante, Marisol. ¿Cómo están ustedes? Pero miren, ¿saben qué? Ya a partir del próximo jueves voy a venir, me voy a sentar ahí, ese distinguido mueble tranquilita. Ay, no. Claro, porque me ponen a la vuelta y me ponen sudadina, tú se pierden el glamour. Bueno, mire, usted está decidido hoy de mi color favorito. Así, cada vez que me lo pongo, me recuerdo de ti. Hay que ponerse bonito, señores, yo contentísima. Como siempre, hoy le voy a presentar el boletín de visas, que déjenme decirle, que adelanto mucho en muchas categorías. Así que vamos a pedirle a ese equipazo que tenemos allá en la dirección que coloque el boletín de visas y después le voy a decir cuánto avanzó cada categoría. Adelante. Boletín de visas, mayo 2024. Categoría F1, hijos mayores de 21 años de ciudadano americano, julio 8, año 2015. Categoría F2A, cónyuge o hijos solteros menores de 21 años de residente permanente legal, junio 1, año 2021. Categoría F2B, hijos solteros mayores de 21 años de residente permanente legal, abril 1, año 2016. Categoría F3, hijos casados de ciudadano americano, enero 1, año 2010. Y la categoría F4, hermanos, de ciudadano americano, julio 22, año 2007. Y déjenme decirle que la categoría F1 en este mes aumentó 5 meses, es decir, corrieron 5 meses. La categoría F2A, 8 meses. ¡Wow! Ese está mejorando muchísimo y ustedes saben que esa categoría es la de los esposos residentes y las esposas también y los niños menor de edad. Siempre que yo digo algo, señores, siempre el tiempo me da la razón. Fíjense cómo está bajando la categoría, y yo siempre lo había dicho, la categoría F2B también avanzaron 4 meses, la F3, tres meses, y la categoría F4 aumentó, o más bien avanzó, un mes y medio, lo que significa que están avanzando las cosas. Se dan cuenta, y recuerden siempre, que esa petición tiene que ver exclusivamente, más bien, ese boletín tiene que ver exclusivamente con tu petición, la petición para vivir en los Estados Unidos. Pero ustedes aquí en República Dominicana siempre tienen muchas preguntas, y también en los Estados Unidos. En este momento vamos a decirle al señor director que coloque la primera nota de voz. ¡Adelante! Doctora, mi pregunta es, si mi hija, teniendo un problema ahora mismo de que tiene doble nacionalidad, o sea, tiene dos altas de nacimiento, por un error cometido hace muchos años, pero, ella está encaminada ya, haciendo los trámites para revocar eso, la nacionalidad, porque ella no nació en Dominicana, ella es de padre dominicano, pero no nació en Dominicana. entonces, mi pregunta es, ¿puede ella solicitar una visa americana y no tener problema, aún estando así? Y no, eso es un maquito, como yo digo, eso es un caso de oficina, porque de entrada, te voy a decir, que si están en el proceso de revocación, de modificación, de actualizarlo, entonces, lo más recomendable, es que terminen cualquier proceso, antes de ir a solicitar esa visa, así que, haz una cita, en mi oficina, y vamos a ver ese caso, con detalle, ok, te agradezco, esta nota de voz, y vamos a pasar, a la siguiente, adelante. Doctora, solamente quiero saber, si una persona, que fue deportada por droga, ya tiene 24 años, y, de deportado, a ver si se podría conseguir el perdón, para entonces yo ir a su oficina. Una deportación, hace 24 años, y fue por droga, mira, de someterse el perdón, se puede bajo la siguiente condición, una, el tipo de petición, que tú pudieras tener, porque hay que tener una petición, para pedir un perdón de este tipo, y esa petición, tiene que ser, o de tu esposa, o de tus padres, si se da una de esas dos condiciones, se pudiera presentar, ahora bien, tenemos que ver, la felonía de esas drogas, realmente, porque hay, tipo de droga, cantidad, de droga, y como fue el evento, que te hacen inadmisible, a los Estados Unidos, en este caso, tenemos que verificar, la tipificación, de la felonía, o delito, que tú cometiste, para ver, si vale realmente, la pena, que te hagan un proceso, de petición, ok, así que muchísimas gracias, por compartir, con nosotros, tu testimonio, de 24 años, de portar, vamos a pasar, a la siguiente, nota de voz, adelante, esta nota de voz, y para aquí, y escucharle, en AM7, este, yo quiero saber, si es verdad, a mí, yo soy pedida, por una hermana, ciudadana, y mis hijos, cuando fueron menores, fueron prohibidos, cuando mis hijos, eran menores, el varón, tiene 27 años, ya, pero, ya en la petición, nos salió todo, depositamos todo, dimos los seis pasos, nada más, estamos esperando la cita, yo quiero saber, si es verdad, que cuando él tenga la cita, y lo van a rechazar, porque es mayor de edad, una pregunta, que hasta yo, quisiera contestarte, con seguridad, pero, lamentablemente, aquí entra, el aspecto, o más bien, la decisión, que pudiera tomar, el oficial consular, que generalmente, es un poquito apreciativa, porque se supone, que con 27 años, hay altas probabilidades, de que si, lo rechacen, pero también, he visto casos, que se le han otorgado, aquí lo que yo recomiendo, ve tranquilita, a tu cita, si él se va a quedar solo, traten de hablar, con el oficial consular, de hecho, se puede apelar, cualquier decisión, pero no te llene, de tantas informaciones, hasta el momento, de la verdad, que es cuando, tú, estés con, el oficial consular, ok, creo que tenemos tiempo, para otra nota de voz, adelante, mi papá me pidió, él es residente, de allá de Nueva York, entonces, yo quería saber, a los cuantos años, me sale eso, ¿cuántos años, te sale esta petición, fácil, el día de hoy, ocho meses, ocho años, y cuatro meses, porque tú entras, en la categoría, F2B, así que, muchísimas gracias, por esta nota de voz, recordándole chica, a todo el mundo, mis redes sociales, ¿verdad? vamos a decir, las redes sociales, claro que sí, Visa Info, Marisol Ramírez, en Estados Unidos, el 646-377-4011, mi oficina, 809-508-2136, Visa Info, Marisol Ramírez, que siempre te va a recordar, y a decir, el que, que la Visa es un proyecto, gánese el bizcochito, queda un dulce pendiente, queda un dulce, gáneselo, señores, de esta manera, despedimos, a N7 Meridiano, con muchísimo entusiasmo, y alegría, por haber llegado, hasta sus hogares, de Cires Santos, estuvo con ustedes, y Marlene González, por igual, gracias por su sintonía, y sigan disfrutando, de nuestra programación, gracias, gracias, y sigan disfrutando,